A Marina le gustaba Yo quiero que me de la rajita de canela A Marina le gustaba Ella siempre me decía La rajita de canela No se lo puedo dar La rajita de canela No se lo puedo dar La rajita de canela A Marina le gustaba Le gustaba la canela Y yo siempre me tenía La rajita de canela Ella siempre me decía No se lo puedo dar No se lo puedo dar Se te puede quemar Se te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me de la rajita de canela Yo quiero que me de la rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Ella siempre me pedía La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela No se lo puedo dar La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela ¡Chul! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video